¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... Tenemos esta caja de color naranja, típica caja de nike, yo la verdad no tengo muchas cajas de nike porque no tengo muchos pares de nike, no tengo muchos pares de nike, no ya dije no tengo muchos pares de nike, entonces pues es un poco diferente porque como ven tiene este loguito, tiene este loguito como retro, que yo creo que es como el logo de nike de los años 30, los años 40, más bien lo voy a buscar, vamos a buscar el loguito, logos de nike, logos de nike años, vamos a ver, mira el logo es del de 1971 justamente, justamente el logo de 1971, esta caja como pueden ver aquí es de los nike sakai blazer, lo cual es una de las mejores colaboraciones en el año para mí y les voy a decir por qué de verdad están increíbles porque hay muchas cosas que la gente no se ha dado cuenta que son detalles muy importantes y que de verdad estas marcas japonesas no entiendo cómo lo hacen, pues la caja normal, tiene el loguito como les dije de los años 71 de nike, en la parte de adentro viene con un papel que dice sakai y unos extra laces, los extra laces que trae son unos azules y creo que trae unos extras blancos, está bastante interesante porque como pueden ver los nike sakai vienen con doble laces y lo más chistoso es que los doble laces vienen como metidos en el mismo en el mismo ojal, lo cual es bastante extraño porque yo pensé cuando vi esta colaboración que quizás iban a tener dos hoyitos distintos uno para cada lace, pero no, vienen los dos en el mismo lo cual es bastante extraño y lo interesante es que como te vienen con los laces azules puedes hacer combinaciones de negro con azul, de blanco con azul, de blanco con negro, de negro con blanco, pues lo mismo pero igual porque si lo colocas arriba o abajo capaz cambia también un poco la perspectiva, también lo puedes hacer blanco con blanco, lo puedes hacer negro con negro, azul con azul, entonces pues puedes hacer bastantes variaciones lo cual lo hace bastante divertido el usarlos y capaz pues llegas a tu casa y mañana los cambias y los usas diferente, pues es algo bastante interesante. Todo el material en la parte superior es sintético, yo pensé cuando los vi la primera vez que eran de piel, podría ser cualquier otra cosa pero no, eran de material sintético, lo cual es esperado por el precio de 140 dólares de salida, la verdad son bastante baratos comparado con quizás otros pares que han salido últimamente. Lo interesante es que tienen como doble de todo, tienen doble lengua y la doble lengua la verdad es una doble lengua que no estorba, es una doble lengua que le hicieron bastante bien porque es como muy, se puede decir que no es gruesa, entonces se siente como si tuviese solo una lengua, tiene doble swoosh de nike, uno de color azul y uno de color blanco, tiene como si fuese una doble suela básicamente y en la parte de atrás tiene como mil suelas, o sea como que dijeron bueno dos no es suficiente vamos a ponerle mil, hicieron y ya marico explotaron como 19 mil suelas atrás, entonces lo cual es bastante es bastante interesante, yo creo que es un detalle que me gusta bastante, he visto muchos youtubers que dicen que no les gusta justamente esta parte de atrás del talón, a mí me gusta, creo que se ve diferente. Luego en la media suela de la parte de los lados también tiene como diferentes tipos de capas de color blanco, entonces no es solo en la parte de atrás del talón y además, no sé si han notado, pero tiene detalles de dos siluetas distintas, lo cual he visto que muchas personas no se han dado cuenta, estos nike blazers acá y son una combinación de unos nike blazers, obviamente y de unos nike sb dunks de los high, no sé si han visto que los sb dunks tienen esta parte donde están los laces que es así como curviadita, es exactamente la misma que le colocaron aquí, entonces es una combinación una combinación de dos siluetas, por ejemplo el swoosh, el de abajo es el de unos nike sb dunks, el de arriba es de unos blazers y de verdad eso hace que este sea como si tuvieses pues dos tenis en uno y además que puede que se vea un poco tosco puede que se vea muy extraño, cuando lo tienes en pie se ve bastante simple, lo cual me parece algo increíble no sé como lo hacen los japoneses, están loquitos, pero pues salió bien en la suela vienen con esta suela de color goma, que la verdad me encanta, siento que le da un plus, un extra porque si fuese la suela de color blanco o de color negro o algo así, quizás no hubiese sido tan cool capaz de color azul hubiese quedado cool, pero de color goma creo que es perfecta y como pueden ver en la suela, en la parte de atrás, tiene como si fuese un pegoste ahí, como un chicle de todo el material que utilizaron para la parte del talón de la suela que se ve súper rara y pues nada, un detalle bastante interesante todo el material es sintético como había dicho, pero a pesar de ser sintético se siente como que el par es de buena calidad, se siente que los materiales se ven bien se ve como un par que lo vale, básicamente, que vale los 140 dólares totalmente y de verdad está muy bien hecho, el único detalle que no me gusta es que tienen unos cuantos detallitos de pegamento, son mínimos, no es algo increíble la mayoría de los pares tienen detalles de pegamento el detalle, por ejemplo, de mis pares en específico no ha sido muy feo nada que me quite el sueño, nada que me diga como mierda, mi par está lleno de pegamento, o sea, no, se ve bastante bien y pues básicamente eso sería todo por la parte exterior en la parte interior vienen con una plantilla que es una plantilla no removible que tiene el logo de Nike y Sakai y vienen con básicamente el tallaje y la parte de adentro es textil una cuestión que quiero hablar en esta review, porque no he visto que lo hablen en otras reviews es que yo ya los he usado un par de veces y la verdad son cómodos, sorprendentemente cómodos para hacer un par de blazers combinados con unos SB-Dunks que es un par muy viejo, pero además de que son sorprendentemente cómodos yo creo que son buenos para usar diario, porque como tienen material sintético así llueve o llueva lo que pasa son muy fáciles de limpiar, simplemente agarras una toallita húmeda y se la pasas y listo entonces pues es bastante fácil a mí justamente uno de los días que lo usé hace poco estaba pasando por la calle y pasó un camión de concreto o de tierra, no sé qué estaba haciendo y salpicó tierra justo el día que estaba usando, casi que estrenando lo Sakai y se llenó todo de tierra y fue como marico, ¿por qué me pasan estas vainas? a mí yo sé que esas vainas me pasan porque yo soy muy, muy, marico, muy ¿cómo es que se dice? soy demasiado preocupado, demasiado preocupón por los zapatos preocupón para que no se ensucien, para que no los pisen y por eso es que me pasan esas vainas hoy me pasó también otra vaina que me cayó agua encima es como, marico, esas vainas no pasan pero solo me pasan a mí porque yo estoy preocupado porque no se ensucien pero bueno, eso es un detalle bastante interesante porque los puedes limpiar bastante fácil le pasas una toallita húmeda y listo lo único en cuanto a comodidad que no me gusta es que capaz no sean tan prácticos en verano porque son un poco calientes, la parte de adentro es textil son muy, se puede decir que no tienen nada para de respiración nada para que tu piel, lo que está sudando no salga entonces básicamente es como, están ready para que huelan mal entonces pues eso es lo único malo pues es de esperar porque es una silueta muy vieja pero pues la verdad uno de los pares más infravalorados que he visto porque en cuanto a reventa no sé si han visto los precios están mucho más baratos que los waffles me gustan muchísimo más que los waffles y la verdad me parece uno de los mejores pares si no de los mejores que han salido hasta ahora en 2019 yo creo que probablemente va a ser mejor el par que va a venir, que va a salir pronto seguramente salga como por los meses de octubre que va a ser con blanco, negro y gris yo creo que ese par va a ser mucho más usable, mucho mejor de usar este es bueno porque tiene el color de transición negro para utilizar con lo que sea con pues bastantes outfits quizás el de azul oscuro con amarillo y rojo sea un poco más complicado pero la verdad un par súper infravalorado y me parece uno de los mejores del 2019 por esa razón es una colaboración excelente es uno de mis tenis favoritos ahora porque hasta en la colección es un tenis que es muy diferente a cualquier cosa que te puedas comprar jamás vas a conseguir algo como esto y yo creo que es algo que debería estar en la colección de cualquier persona entonces aprovechen los precios bajos de reventa denle like al video si les gustó suscríbanse si quieren seguir viendo contenido increíble porque se vienen unas reviews amazing vamos a tener una review de los FIOSGOD que salieron el sábado y vamos a tener una comparación con los LIGHTMOND que son muy parecidos entonces es un video que quiero hacer que estoy muy emocionado por hacer también porque no he visto a nadie que haga la comparación y pues quiero hacerla también se viene una review de los GZ350 V2 BLACK que pues no sé cómo voy a hacer con tantos videos me va a matar editando mis ojos se van a morir se van a poner todos rojos y voy a necesitar como 10 cafés editando y además se viene una review de los UNDERCOVER DAY BREAK que me parece totalmente el tenis más infravalorado de este año entonces síganme en mi cuenta de instagram en arrobalorpedron96 para pues que puedan estar pendientes de cuando suba video y también de todas las actualizaciones de noticias de GZ todo lo que tiene que ver con sneakers que me llaman la atención y pues bueno nos vemos hasta la próxima bye y